buenas gente cómo están espero que bien hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez del capítulo 2 de piggy the lost book es un arcade es lo único que sé y bueno vamos a probarlo aquí a intentar pasárnoslo sin nada más que decir vamos a ello ok gente o que ya que estamos a poner en la parque de manito 18 es que este tipo parece que están un lugar sin salida no sé que no sé qué dice que supongo que tenemos que escapar por el que es manito 8 o guay poco ya ni que tenemos un matillo en la historia tenemos una llave tirada en el suelo por aunque que puede inscribir solo la llave roja Vale, vamos a ir por eso Pues no podemos No podemos, no podemos Esto es rojo, no es que no lo se Vale, si Gente, gente, gente Esta la salida Hay gente Esta la salida también Vale, ser ok Perfecto Vale El código, ya Vale Muy bien, gente Vamos a ver que tenemos Aquí tenemos Rescrí Eso nos queda de labio blanca, gente Para que lo quiera Esperamos un pedido Hay perfecto ¿Qué que hay? Ah, esto es como un coche Vale Pues fuera Aquí No, espera ¿Dónde era? Gente, ¿dónde era? No, gente Ya no me acuerdo A ver Ah, aquí creo Creo, creo Ah No Gente, gente No puede Por aquí A ver gente Aquí Estoy seguro de que no era Oh, sí Sí, sí Que hay Que hay Como este Quiero usarlo para salir De la que estamos Gente Claro, usamos La puerta Esa Que había Tollante Que no me acuerdo ¿Cuál era? Ah, ahí Ahí Aquí Aquí y para acabar si es sencillo gente pero la gente acabó de darme cuenta de que hay un arcade que pone saturday night gloving referencia fratelli funky gente vamos a pillar la rent creo que era por aquí, es que no me acuerdo no, pues entonces aquí 100% aquí, tenía que hacer aquí probamos a capar gente vale eh what vamos a capar te mando ir a por armas ese robot va a romper la puerta ah claro, el robot es el robot 100 gales, encontré una ah, sí, tan pancho parece muy optimista para una persona que está intentando sobrevivir a una infección en una ciudad muy grande yo intento tener mi esperanza de arriba sin embargo, YouTube parece muy frustrado todo el tiempo ah, sí bueno al menos bueno, no se me ocurrió nada eso es lo que yo decía, jaja eh, me recuerda un momento de mi hermano tenía una hermana es que mejor no hablar de ella van y gente, van y ella es tu hermana, seguramente entonces está igual hello hola, el arquitecto está bien cerrado, el botón tío sé que bien te has conocido estate seguro de que me escuchas ¿quién eres? ¿qué es ver a tu hermana? ¿cómo que? ¿qué le ha hecho? da igual lo importante es que nos veamos en el estación de de fuego mañana a la tarde si es que te importa tu hermana van y creo que había dicho van y es que no sé ajá vale, pues bueno ¿cómo sabemos que seguro? es que no importa ni hermana, ¿ok? no sabemos si tu hermana está ahí pienso hasta ver podría ser una trompa y es que no tengo nada más que perder ya he visto que tiene mucha habilidad y eres dicho así que podremos conseguir bien, pues descansemos primero espectacular, gente vale, gente pues si os ha gustado no olvidéis dadle like suscribiros y nos vemos en el próximo video de Piggy The Roast Book ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!